Atento, préstame toda esa atención Te voy a contar palabras de mi corazón Recordando esos momentos que nunca olvidé Disfrutando como un sueño la vida que amé Concentrada siempre en poder disfrutar Corría descalzita, sensación fenomenal Cuando sientes en los dedos la arena correr Es algo que nada tiene que ver Las cosquillitas que hacen las chinas al caer Sentir cada momento como si fuera un día Voler fenomenal, sentir la libertad Recordar cada instante, me llamo tu mirar Como si fuera lento, acerque para el tiempo Revivir en el lugar para no olvidar La magia de recuerdo que desplendía tu cuerpo Flotando muy, 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 muy Te cuento cuantas veces vi a tarente Con muy buenas compañías es todo un plan Disfrutando los colores que el cielo ofrece Respirar, reflexionar, abrir la mente Esas cargajadas, liberación mental En el campo con los míos, lejos de la ciudad Cuantos momentos me pongo a recordar Cuantas historias que te voy a contar Las cosquillitas que hacen las chinas al caer Sentir cada momento como si fuera un día Voler fenomenal, sentir la libertad Recordar cada instante, me llamo tu mirar Como si fuera lento, acerque para el tiempo Revivir en el lugar para no olvidar La magia de recuerdo que desplendía tu cuerpo Flotando muy, 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 muy Y el aire que respiro Con ese color tan fino Es algo que siempre viene conmigo Es algo que siempre viene conmigo Te pones a liar Empieza a imaginar quitarte los zapatos Sentir la libertad Las cosquillitas que hacen las chinas al caer Sentir cada momento como si fuera un día Voler fenomenal, sentir la libertad Recordar cada instante, me llamo tu mirar Como si fuera lento, acerque para el tiempo Revivir en el lugar para no olvidar La magia de recuerdo que desplendía tu cuerpo Flotando muy, 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 muy Y mando suela de acá para allá Siempre con mi piti que te voy a juntar Ya no sabes lo que llevo yo Bien pegado ahí en mi corazón Retroceder en el tiempo Volar como un vidrio Sé que conectamos, sé que tú puedes sentirlo Las guerras eran de globos Ahora la gente muere, chicos, no se mojan Necesito un fly para olvidar esta sociedad Tisca árabe Las magnum y las bombas ya no son de chocolate Contaba la coraza de metal Tras la cual se escondían los adultos en un pis Bailando bajo una lluvia de chispas El lema es joder al tiempo De la tumba hasta la cuna De la tumba hasta la cuna Y si te caes setenta veces levantarte es el desayuna Y si te caes setenta veces levantarte es el desayuna Sentir cada momento como si fuera un día Volar fenómenas, sentir la libertad Recordar cada instante me llamo en tu mirar Como si fuera lento Hacer que para el tiempo Revivir en el lugar para no olvidar La vida no te acuerdas Que desprendí tu cuerpo Contándome muy, 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 muy lejos Si fuera un опыт Si fuera un buenaudio Que desprendí tu cuerpo Que desprendí me llamo En el natural Si fuera un cuerpo Ojalá Y que desprendí tu cuerpo Se desprendí tu collectively